Hola hermanos, espero que estén muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Ayer en el video que te compartí ya no quise abusar de tu tiempo, sin embargo me quedé con ganas de hacerte partícipe de unos tips que a mí en lo personal me han ayudado a vivir la cuaresma de una manera un poquito más espiritual o de una manera un poquito más enfocada a un propósito que es encontrarme con el Señor y encontrarme conmigo mismo. Entonces estos tips pues no son una camisa de fuerza, ni quiero decir que los hagas todos al mismo tiempo, sin embargo en todo este tiempo que llevo de conocer al Señor me han ayudado bastante en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento personal como creyente. Entonces aquí te voy con el primero es, levántate al primer timbrazo que escuches de la alarma de tu teléfono, de tu despertador. No te quedes un ratito más de cinco minutos porque el tiempo se va. A la primera que suene, a la primera levántate y enfócate o dirígete a orar o a trabajar o a lo que tengas que hacer para tener el tiempo suficiente y pues ofrecerlo como un sacrificio. El segundo que podemos hacer es, si no tenemos nada edificante que hacer o que decir, pues simplemente guardemos silencio. A veces se acaba el tema, se acaba la plática, aún con la familia, aún con los amigos y empiezan las críticas, empiezan los chismes y los juicios y pues eso no edifica a nuestra forma de ser, ni edifica a quienes nos escuchan. El otro tip, aquí los tengo apuntados, quédate con poquita hambre después de alguno de los alimentos que tengas durante el día. A veces termina uno y le ofrecen más comida y ya no le cabe a uno, pero vuelve a poner el plato muy humilde y pues no. Como que no, ahora andas después todo lleno, que no sabes ni qué ni cómo hacer las cosas porque andas todo, pues, incómodo. Esto, pues, puedes cambiarlo y quedarte con poquitas ganas de aquello que te gusta y ofrecerlo como un sacrificio por alguien o por algo que tú estés necesitando en este momento. El siguiente es, bañate con agua fría. Que, pero estás loco, eso es medieval, ¿no? No estoy loco ni es medieval, estamos en el año 2019 y te puedo decir que bañarse con agua fría, aparte de que es sano para el cuerpo, puede ayudarte a dominar muchas comodidades que tienes o que tenemos del día a día y que no nos damos cuenta que a veces no son tan necesarias para nosotros. El quinto elemento, el quinto tip es, sé puntual. Esto, ¿qué tiene de espiritual? Pues, aparentemente mucho, pero sí porque te va a ayudar a ordenar tus tiempos del día y estar puntual, estar en el lugar y con la persona que has pensado para esa jornada, para ese día y no quedar mal y no andar a las carreras. El siguiente, bueno, ponte una prenda de vestir que no te guste. Seguramente en tu guardarropa tienes algún suéter, una camisa, un par de zapatos, un pantalón, no sé, o sea, que está ahí guardado y nunca te pones, bueno, póntelo y atente a que te digan ahora te ves diferente o eso no combina o ya pasó de moda. Ahí está precisamente el morir un poquito a la vanidad que traemos y que nos encanta poner en práctica. Caminar, caminar en vez de usar el camioncito o utilizar el coche cuando vamos a recorrer distancias breves, cuando vamos de aquí a tres cuadras, a cinco cuadras, camina, de ida y de vuelta, haga sol o no haga sol, haga viento o no sé, que esté muy caluroso, camina. La otra es, aparte de ejercitarte, pues te ayuda también a ir en presencia del Señor caminando y no depender de las cuatro llantas o las dos, de la bici y del coche, no otras llantas, para pues valorar el cuerpo que tienes, valorar que sabes y puedes caminar todavía. La otra es, limita el uso de la televisión o de las redes sociales a main cuando uno se desprende totalmente de ese tipo de artefactos, tal vez ahorita ya dependemos un poquito mucho de ellos, del teléfono, pero bueno, cuando no tengas nada que ver, pues no lo busques en el YouTube, cuando no tengas nada que comunicar en el WhatsApp, pues no mandes mensajes o videos chistosos, o sea, limítate al Face, lo que tengas que ver o leer o escribir y ya después ocupa ese tiempo en orar, en estar en paz o en estar con tu familia. El otro que te comparto es, haz silencio. Aún cuando quisiéramos poner música cristocéntrica, música edificante, bueno, ofrece ese día de no poner música durante la comida o mientras te levantas o mientras vas en el coche, para que en el silencio, ahí en tu interior, hables con Dios y escuches su voz que tantas cosas quiere decirnos, pero a veces aún por la música o por el ruido que traemos en el coche, en el radio, en la casa, no nos damos tiempo de escuchar. Y el último es, abstente de algo que te guste hacer, algo que te guste comer, algo que ya sea parte de ti, por ejemplo, lo demás se enfoca, eso es en la comida, edita el chocolate, las tortillas, el refresco, los dulces, no sé, ciertos programas de televisión, a ciertas personas, todo esto con el objetivo de estar solo, de estar predispuesto para encontrarte con el Señor. No se trata de llegar al domingo de resurrección y atascarnos de chocolate o de dulce y de tacos, porque ya me aventé 40 días. No, la idea de todo esto es ir creciendo en dominio de nosotros mismos. La intención de estos 10 tips que te comparto no es por vanagloriarse o no es para aparentar ser un súper cristiano, un súper creyente, es para alcanzar el dominio de sí mismo aún en las cosas pequeñas. Y en esas cosas pequeñas podremos empezar a hacer cosas medianas y después grandes. Así que ojalá que te sirven, que te animen a poner en práctica por lo menos uno y verás el resultado que va a dar en tu vida espiritual. No se trata de andar presumiéndolo o de andar haciéndolo, se trata de ir viviéndolo, interiorizarlo y en esa interiorización pedirle a Dios que Él trabaje en nosotros. Si por cuestiones de salud no puedes hacer algunos, no te preocupes, solamente son esas recomendaciones que ayudan y ayudan mucho a vivir una cuaresma. Incluso después se convierten en un hábito de vida. No te espantes, nada de esto pretende quitar la felicidad, al contrario, nos ayuda a encontrar la plena felicidad, la perfecta alegría que diría nuestro amado hermano San Francisco de Asís. Así que muchas gracias, Dios te bendiga. Si te ha gustado, comparte este vídeo, dicen por ahí. Te mando un abrazo. Adiós.